Nos vamos a casar pronto. Ahora que el papá de las vecinas regresó hay que tener mucho cuidado porque son muchas las personas que sabemos que entre mi papá y la señora Silvana hay algo. Estuve con mi papá, fui a verlo a la cárcel. ¿Tú por qué no nos dijiste que lo has estado viendo todo este tiempo? En serio, no te imaginas ni por un segundo que el delincuente ese se puede llegar a enterar que entre tú y la señora Silvana hay algo.